Surgen detalles aterradores sobre el suicidio o homicidio de una familia en Maryland, quienes fueron encontrados sin vida por las autoridades en el interior del hogar que compartían. En los recientes descubrimientos, salió a la luz que Marcus Milligan terminó llamando al 911 cuando terminó de cometer los actos más viles en contra de sus hijos. El incidente está siendo investigado por las autoridades quienes piensan que podría tratarse de un suicidio o homicidio que ocurrió con la aprobación de la madre. En declaraciones que obtuvo de Somme, se anunció que fue lo que pasó ese fatal día y lo que pudo haber detonado la decisión del padre de la familia. A causa de darse a conocer la noticia, un amigo cercano al matrimonio confirmó que pasaba con la pareja.